Namaste, querida comunidad. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical y el día de hoy voy a contestar una pregunta que mando por correo Gladys Hernández. Su pregunta dice Hola, sigo tu blog y te sigo en Facebook. Mi pregunta es respecto a qué sucede con el compromiso hecho en vida mediante el matrimonio. ¿Qué sucede cuando uno de los dos cónyuges desencarna? ¿Qué sucede con la relación? ¿En verdad es cierto que desde donde están cuidan y ayudan a los demás y a la familia? ¿Cómo es posible esto? De antemano muchas gracias por la respuesta. Pues gracias a ti también Gladys por mandar la pregunta y te cuento algo que me han mostrado los guías y tuve la bendición de vivirlo muy de cerca cuando murió mi papá. Es el proceso de de alguna manera desapego que experimenta la persona que deja el cuerpo y que trasciende, que fallece, tiene la opción de elegir si se queda en contacto con la familia precisamente para ayudar, para acompañar, para celebrar la vida de sus seres amados. Esto se hace, como te decía, a través de un proceso de desapego porque si estamos todavía muy apegados a la vida, estamos como intentando de alguna manera protagonizar la película de al lado, ¿no? Y se trata nada más de acompañar. Entonces, cuando uno de nuestros seres amados fallece y tiene esta elección y decide formar parte de la vida de los que han quedado experimentando todavía, una vez que hace este proceso de desapego está en contacto continuamente. Y en mi experiencia en sesión, cuando la gente viene aquí al consultorio y se pide o llega la presencia de alguien con quien convivieron en esta experiencia o no, pero por lo general la persona, haciendo referencia a tu pregunta, cuando la persona sí tuvo contacto con alguien como lo puede ser a través del matrimonio, ellos permanecen de alguna manera muy de cerca de nuestras vidas. En mi experiencia me ha tocado ver que, por ejemplo, personas aseguran a las personas que están aquí que sí conocieron a sus nietos, que no se queden con la idea de que se perdieron la boda de sus hijos, etc. O sea, hacen como referencias muy claras a momentos clave en las experiencias de los demás que hacen ver que, pues sí, efectivamente están ahí acompañándolos y cuidándolos. Y esto es posible porque tenemos libre albedrío, como siempre lo he mencionado en los videos, uno de los más grandes regalos que nos dio nuestro creador es la posibilidad de elección y ellos pueden elegir estar aquí ayudando y obviamente como la conexión ya es, ellos están en un plano de completa unidad y de completo amor, de completa compasión, de completo perdón, ya es en amor puro, ya no es con el enganche que estaban aquí trascendiendo en la relación uno con otro. Entonces ya es puro amor. En mi experiencia tanto lo he sentido con personas que vienen aquí a sesión, tanto en mi vida, como te decía hace ratito con mi papá, la relación cambia, claro que hay un cambio porque es de otra forma, pero es de otra forma más linda, es desde un lado mucho más puro, mucho más auténtico, mucho más divino, porque ya la relación es de corazón a corazón, ya su energía es de absoluto amor incondicional hacia la nuestra y eso es increíble. Otra experiencia que te puedo compartir, tuve una mascota, Sam, un perrito que estuvo acompañándome, llegó a mi vida cuando cumplí 14 y murió cuando tenía yo 28. Entonces estuvo 14 años conmigo, yo lo amo profundamente, es un perrito que siempre estará formando parte de mi corazón entrañablemente y lo siento, lo siento junto a mí, él eligió también quedarse conmigo en mi experiencia y acompañarme, lo que me toca, lo que me falta. Entonces está por aquí y de pronto lo veo caminando a mi lado y jugando y celebrando junto conmigo. Entonces todo esto es para decirte que sí es posible, lo he experimentado en mi vida y en la vida de las personas que vienen a sesión. Entonces ten la certeza de que, me imagino que si estás haciendo esta pregunta es porque alguien trascendió en tu experiencia y ten la certeza de que te está acompañando y que está ahí en amor puro para ti. Así que puedes hablarle, puedes pedirle y después nada más asegúrate de levantar las antenas y poner atención a los mensajes que te manda de vuelta, porque te aseguro que te va a estar expresando su amor y su cariño. Entonces, pues bueno, espero que todo esto te dé mucha luz y que le dé mucha luz también a todos los miembros de la comunidad que estén interesados en este tema. Como siempre los invito a que si tienen alguna pregunta la manden a info arroba andreadelamora.com en donde con muchísimo gusto la recibo. Van a recibir un correo de confirmación de que tengo la pregunta. De pronto van saliendo poco a poco. Entonces ten paciencia, pero seguramente vas a ver el video con tu pregunta contestada muy pronto. Y si tienes alguna otra sugerencia para estos videos en cuanto a meditación, también es muy bienvenida. Mándala y con mucho gusto también la vas a ver grabada y transmitida en las siguientes semanas. También te invito a que sigas todas las actualizaciones que voy haciendo en el blog en www.andreadelamora.com. Ahí están también los enlaces a las redes sociales para que puedas seguir en Pinterest, en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Facebook hay dos páginas. Una es la de coaching angelical y también otra mía, ¿no? Se llama Andrea de la Mora. Entonces en las dos voy subiendo cosas distintas y actualizaciones diferentes. Entonces seguimos muy en contacto. También te pido que te suscribas a este canal de YouTube para que sigas enterándote cada vez que hay video. Y si te gustó este video, por favor dale like y compártelo, compártelo con alguien que sepas o que creas que le pueda beneficiar esta información. ¿Ok? Entonces, bueno, pues seguimos muy en contacto. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Te recuerdo y te agradezco a ti, Gladys, y a ti, miembro de la comunidad, que seguimos aquí en contacto. Y te agradezco desde el fondo de mi corazón la confianza y la comunicación que tenemos a base del blog, del correo y de las redes sociales. ¿Ok? Te mando un abrazo con todo mi cariño. Que tengas un excelente día. Namasté.